Muy buenos días a la doctora Irene Trelles, bienvenida a Alberto Franco, la salud desde UCSG Noticias, primera emisión. Muy buenos días, estimado Alberto, muchísimas gracias por este espacio tan importante para dar a conocer algún aspecto importante del acontecer de la vida universitaria en estos días, una semana que ha estado intensísima en actividades relacionadas con la producción investigativa de nuestros docentes e investigadores. Muchas gracias doctora, bienvenida. En relación al primer encuentro iberoamericano sobre formación doctoral que se va a realizar entre el 20 y el 21 de octubre aquí en nuestra universidad, le pido por favor que nos explique por qué es importante el que la gente conozca a través de este encuentro el relieve que tiene que tener la formación doctoral en el mundo contemporáneo. Sí Alberto, muy brevemente con honor al tiempo, voy a referirme a la importancia que tiene la producción científico-investigativa en la sociedad contemporánea en sentido general y obviamente nuestro país Ecuador está inmerso en esta corriente de necesidad de producción científica, tecnológica e innovativa. En este sentido, la Universidad Católica, en el contexto de las profundas transformaciones que se vienen realizando en la educación superior ecuatoriana desde el año 2010, se dio a la tarea de fortalecer la capacitación, en la formación del claustro, atendiendo primero a la formación de máster y con una fuerza realmente destacada, digna de encomio, a la formación doctoral de sus profesores. Para tener una referencia, en el año 2005 apenas tenía la Universidad Católica tres doctores, o sea, la PhD, como se le conoce acá, como parte de su claustro. A partir de esfuerzos básicamente personales de estos docentes, entre los cuales se encuentra nuestro actual rector, el doctor Walter Mera Ortiz, que fue uno de los primeros graduados de PhD en la Universidad Católica. A partir del año 2010 se comienza a intensificar con mucha fuerza este proceso de formación doctoral y luego de grandes esfuerzos, tiempo, recursos, apoyo financiero, todas las dificultades que están implicadas en este proceso de formación doctoral, ya hoy la Universidad Católica cuenta con 142 doctores y 243 profesores están en proceso de formación doctoral, ya próximos a la obtención de su grado científico, cosas que se detuvo un poco en virtud de la pandemia que tanto afectó en todos los sentidos a nuestra vida. Esta situación que es objetiva la vamos a llevar a un evento internacional que tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre, vale decir mañana y pasado, en donde asumiremos la reflexión y la socialización del conocimiento producido en las tesis doctorales en dos dimensiones. En las jornadas de la mañana, que son en sesión plenaria, compartirán experiencias, reflexiones en torno a la formación doctoral expertos internacionales del más alto nivel, comenzando por la secretaria general de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Cofrado, que ofrecerá la conferencia magistral de apertura, y además de aquello, pues, rectores, expertos de universidades que nos han acompañado durante todo este camino, ¿no es verdad?, como la Universidad de Almería, como la Universidad de Salamanca, por así decir, la madre de todas las universidades, y además nos acompañará también la Universidad de La Habana, vale decir, con casi tres siglos de vida, y nos acompañará la doctora Ángela del Rocío Calderón Tobar, que es consejera académica del SES y es presidenta de la Comisión Permanente de Doctorado. Este es un espacio muy esperado por expertos, por profesores de la propia Universidad Católica e invitados de otras universidades que esperan orientaciones, consejos, pistas, para empezar a darse a la tarea del diseño de programas doctorales desde universidades ecuatorianas. Porque ya estamos en un punto, estimado Alberto, en que la formación, o sea, ya tenemos un conjunto de doctores formados en la Católica que posibilitan que ya podamos empezar a ofrecer programas doctorales desde nuestras propias universidades y la Universidad Católica en este sentido, pues no se queda para nada detrás. Ya tenemos tres programas presentados en fase final de evaluación. Doctora, discúlpeme, en honor al tiempo, ¿por qué es importante la formación doctoral en una universidad? Porque esa formación, en primer lugar, genera nuevo conocimiento, Alberto. Conocimiento pertinente, conocimiento enfocado a el desarrollo, ¿verdad?, de los diferentes sectores del país en dependencia del campo de conocimiento de que se trata. Son resultados investigativos que dan respuesta a necesidades del país, necesidades del desarrollo. Primera dimensión. Segunda dimensión. Esa formación capacita, ¿verdad?, en temas de investigación a los profesores que han estado involucrados en el proceso y eso se traduce en incremento de su actividad investigativa y elevación de la calidad de la docencia, de la formación de grado y de posgrado, ¿verdad? Y además de eso, enriquecimiento de la relación con la sociedad. O sea, los procesos sustantivos, formación, investigación y vinculación, se enriquecen a partir de la formación del talento humano que los produce, que son entes protagónicos en estos procesos, sin los cuales aquellos no se podrían estar produciendo. Por eso es tan importante la formación doctoral. No se trata del título por el título, el cartón por el cartón. Se trata de la incorporación de habilidades, de conocimientos, de capacidades investigativas que no van a parar nunca, Alberto. Porque a la vez que uno se introduce e incorpora estas herramientas, se mantiene investigando para toda la vida. Y eso lo traslada a los chicos, a nuestros estudiantes de grado y posgrado. Claro. Bueno, doctora, volviendo al encuentro iberoamericano sobre formación doctoral, ¿cuáles serían las líneas temáticas que se van a tener? Sí, hemos diseñado cinco líneas temáticas que están muy articuladas con los dominios de conocimiento de la Universidad Católica. Una primera línea temática es el tema de investigaciones en salud. Otra línea temática es el tema de investigaciones en ciencias sociales. Otra línea temática es el tema de tecnologías productivas. Ciencias económicas y administrativas es la cuarta línea. Y arquitectura, urbanismo y diseño es la quinta línea. Son cinco líneas temáticas, Alberto. Sí tenemos, para darte ya la información completa, 59 ponencias presentadas en las diversas líneas. O sea, en total. ¿Qué es una ponencia? Una ponencia es una síntesis de un resultado científico obtenido como resultado de una investigación. Y en este caso, se trata de investigaciones doctorales. Investigaciones que han conducido a la obtención del grado científico de doctor en algunos de los ponentes. E investigaciones en desarrollo, en el caso de los profesores que todavía no defienden la tesis doctoral. Dado esto, ¿puede asistir el público? ¿Quién puede asistir a estas conferencias, a este encuentro? Bueno, nosotros estamos promoviendo el evento, Alberto, desde el mes de agosto. No, ¿verdad? Es un evento gratuito, no tiene costo alguno. Y el objetivo es justamente socializar el conocimiento, dar a conocer los resultados investigativos de nuestros doctores y nuestros aspirantes a doctores. Pueden asistir todos aquellos que lo deseen, se han venido inscribiendo a lo largo de estos meses una buena cantidad de participantes. De hecho, hay 45 personas que están inscritos y no tienen ponencia, pero están muy interesados en el tema de formación doctoral. Quieren saber en qué consiste aquello, quieren estar presentes en la socialización de estos resultados científicos, ¿verdad? Sobre todo pensando en que ellos podrían ser los próximos doctores. ¿Este evento va a ser únicamente presencial o también se lo va a poder tener por redes? Bueno, como es la primera intentona, mi querido Alberto, el evento es presencial. En cuanto a la presentación de ponencias, lo concebimos solamente en modalidad presencial porque no estábamos preparados todavía para asumir otras modalidades. En el caso de los conferencistas internacionales, algunos nos van a acompañar desde sus universidades, desde otros países. Básicamente, esta conferencia inicial que te decía, que le va a dar la doctora María Chantal Pérez Hernández, secretaria general de la AUIF, o sea, Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, será en modalidad virtual. Así también, otros expertos de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, de la Universidad de Almería, nos van a acompañar virtualmente, en tanto algunos otros, como la doctora Ángela, que te decía anteriormente, Ángela del Rocío Alcaldebrón, estará presencialmente. La doctora Maida Goite, que es la presidenta de la Comisión de Grado Científico de la Universidad de La Habana, estará también presencialmente. Y de manera presencial también estará con nosotros el doctor Oscar González, muy importante, presidente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y profesor del doctorado de Economía de Empresas. ¿Qué resultados curriculares obtendrán quienes participan del encuentro? Tendrán un certificado como ponentes, aquellos autores de ponencias, que les acredita 40 horas de actividad académica y tendrán certificados de participación, en este caso, como asistentes, aquellas personas interesadas en el tema, pero que no han presentado ponencias. Ya tenemos dos categorías, ponentes y asistentes. En cuanto a las formaciones doctorales en el Ecuador, ¿qué tan profundo está ya esquematizado la necesidad de crear doctorados, de crear doctores, de hacer doctores en diferentes líneas, tanto líneas de ciencia pura y dura o de línea de ciencias sociales? Alberto, según datos públicos del 2020, en Ecuador existen títulos reconocidos de doctores alrededor de 450, quizás un poquito más, no recuerdo exactamente el dato. O sea, es un dato publicado por CENESID en el 2020. No lo he podido actualizar porque no se ha hecho público la actualización del dato. A lo mejor con la doctora Calderón obtenemos esta información más fresca. Pero desde esa información, en más del 90% de los casos, de esos 450 doctores, la formación doctoral se realizó en el extranjero, Alberto. Con esa masa de doctores que ya tenemos en el país, ya estamos en posibilidad de pensar en ofrecer formación doctoral desde universidades ecuatorianas. Y de hecho, ya tenemos algunos programas doctorales que se están ofreciendo desde universidades del Ecuador. Hay cuatro o seis universidades que tienen esta posibilidad y ya tienen su programa aprobado. Ahí está, por ejemplo, obviamente, la SPOL, que tiene un doctorado interesante en informática y comunicación. En la UES, en el caso de la Costa, que es lo que más nos interesa, tienen un doctorado en administración y otro doctorado en educación. Fresquitos, se están ofreciendo, se han implementado a partir del 2021. Y como te decía, eventualmente, en la Universidad Católica, en fecha próxima, estará también ofreciendo tres programas doctorales. Uno en ciencias de la comunicación y periodismo, otro en ciencias de la administración y otro en derecho. Estos programas, como decía también anteriormente, ya están en proceso final de evaluación por parte de los órganos competentes. El CES en este caso y el CASES en el último incómodo. Entonces, ya estamos hablando, Alberto, de otro momento. Un momento actual y cuantitativamente diferente. Un momento en el que desde nosotros mismos vamos a poder formar doctores y, obviamente, las temáticas que se aborden van a poder responder mucho más estrechamente a lo que decíamos al principio. A las necesidades del país, de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la tecnología, de todos los sectores productivos y de servicios de este país. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y por habernos ilustrado en qué consiste este encuentro iberoamericano sobre formación doctoral y las proyecciones que hay para la creación de doctores en el Ecuador. Gracias a usted. Un lindo día. Muchas gracias, Alberto. Una última cosita. Como particularidad linda del evento, el evento va a tener una conferencia magistral del doctor Walter Mera, que va a abordar justamente la formación doctoral en la Universidad Católica, que ha sido un gran logro. Y va a cerrar con la conferencia del economista Mauro Tocanini-Segale, PHD, que va a exponer sus vivencias y experiencias como aspirante. Todas las alegrías y los dolores que sufre un aspirante doctor. Y ese es un toque humano que va a introducir un valor añadido importante en este primer encuentro iberoamericano sobre formación doctoral. Muchísimas gracias a la televisión universitaria, como siempre, apoyándonos con cariño en todos nuestros esfuerzos. Y gracias, Alberto. A ti, Alberto. A usted, doctora. Gracias por habernos acompañado y le deseamos mucha suerte en este encuentro y que sean, pues, muy reconocidas las respectivas conferencias magistrales que se vayan a tener. Gracias nuevamente. Muy buenos días. Muy amable. Buenos días. Estuvo con nosotros la doctora Irene Trelles, directora de programas de formación doctoral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.